Nuestro siguiente invitado es Patrick Hurley. Él viene originalmente a Australia, reside en Inglaterra. Es el manager de distribución para DogWoof, una empresa fundada en el 2004. Estamos viendo empresas de hace ya una década, con cierta trayectoria. Líder de la distribución de documentales en el Reino Unido. Ha trabajado con más de 50 títulos de estreno, que incluyen modelos de estreno tanto, y eso es lo interesante, ahora vais a ver la vertiente documental y ese abanico de tanto en salas comerciales como en salas no comerciales y en espacios alternativos. Y directamente también a digital. A más de la distribución cinematográfica, gestiona un servicio de salas no comerciales denominado Pop-Up Cinema, que permite que haya centenares de predicciones públicas que se puedan dar lugar en lugares alternativos. Patrick, bienvenido. Es un placer enorme estar aquí. Me gusta mucho la ciudad, la visito a menudo y me encanta. Tengo ganas de conocer a muchos más de vosotros durante el festival. Lo que voy a hacer hoy es dar un repaso sobre cómo funciona DogWoof como distribuidores. DogWoof es, como dijo Alex, un distribuidor inglés con sede en Londres, basado en documentales, largometrajes. También somos agentes de documentales. Después de hablar de DogWoof, quiero compartir cinco consejos pragmáticos de distribución para las personas en el público que están haciendo películas o que están pensando en hacer películas. Para ellos van estos consejos. Pero quisiera comenzar mi parte con una cita. Esto lo oí cuando un productor muy inteligente estaba haciendo un curso de formación en Londres sobre la distribución, curso de distribución. Y ella dijo, nunca te olvides del público. Una película sin público son como luces en la oscuridad que se encienden y se apagan. Esta idea de las luces que se encienden y apagan en la oscuridad no se tiene que interpretar como un sentimiento corporativo ni mucho menos pretende ser un consejo para que acudáis al menor denominador común. Pero según entiendo yo esta idea, se trata de pensar en las películas como la comunicación. Uno quiere comunicarse con dos personas, hay algo que decir y hay que preservar tu visión, sensibilidad artística, tu estilo. Yo no digo que haya que comprometerse, que haya que renunciar a lo que es correcto para ti porque desde luego estás comunicando algo, pero hay cosas que sí se pueden hacer desde el principio que fomentarán la posibilidad de que tu película llegue a un público. Y eso es en lo que me quiero centrar. En Dog Wolf somos distribuidores de documentales, que es un género nicho ya de por sí. Cuestionamos documentales muy experimentales, películas más convencionales. Y hay películas que son difíciles de colocar al mercado, pero nos encantan y las apoyamos. Y yo lo que quiero insistir es en que pensando en el público y el tener el público en el centro de nuestras ideas no es incompatible con el espíritu independiente. Así lo veo yo. Respecto a mí, mi papel en Dog Wolf es director de distribución. Yo trabajo sobre todo en campañas de promoción teatral. En el Reino Unido hacemos unas 15 pelis cada año. Y sobre todo hago que la gente vaya a ver esas películas al cine. Tenemos mucha suerte en el Reino Unido porque hay un fuerte mercado de entretenimiento para los DVDs con lo cual podemos gastar un poco en los estrenos en el cine y luego recuperar un poco. Las lecciones que compartiré con vosotros son relevantes. La distribución en salas es crear algo que tenga fama para que la gente, pues luego tenga interés en esa película, en el cine o en otras partes. He trabajado en unas 60 películas ahora, campañas de promoción, la mayoría orientadas al cine, pero cada vez más experimentamos con directo a digital. En algunos festivales encontramos películas en las que podemos apoyar el que encuentre en público, online, en iTunes, Netflix, en Amazon, Google Play. Estas plataformas online que cada vez son hacia donde van algunas películas directamente, si tiene sentido para esa película. Vamos a hablar brevemente de DogWolf. Vamos a hablar brevemente de DogWolf. Tenemos nuestra página muy centrada en la web. para que tengáis idea del tipo de películas con las que tratamos. Tenemos seis películas en los cines actualmente, otras que vendrán pronto, algunas que os suenen, si os enseño el catálogo. Cutie and the Boxer, documental nominado al Oscar, Blackfish, no sé si conocéis esta película. Documental sobre el bienestar de las orcas. También otros documentales clásicos, recuperados, dog days, situaciones políticas, músicos, aquí una película de moda, una de música. También cosas como The Act of Killing, que se acaba de estrenar en España, creo. También nos encargaremos de la campaña de seguimiento. Tradicionalmente, DogWolf, como distribuidora, ha creado un nicho, su hueco en el nicho de los documentales. Y durante un tiempo, pues, tratando muchas películas de tema político, social, derechos humanos. Pero ahora vemos públicos, pues, más abiertos a ver documentales de temas más variados, más generales. Y, bueno, pues, voy a pasar ahora a compartir algunos consejos que creo que pueden ser eficaces cuando lanzas una película independiente. Lo primero que diría, cuando sea posible, es mejor hacerlo todo a la vez, el lanzamiento. Si uno, como distribuidores, cada vez más experimentamos y abogamos por ventanas colapsadas, tiempo mínimo entre cuando la película se exhibe en salas o en un festival y cuando está disponible online o en DVD. Esta idea de, pues, lanzarlo todo en una misma fecha o en un mismo momento, tiene sentido por dos razones. En primer lugar, si es una producción independiente, es poco probable que tengas el presupuesto y la capacidad y los recursos para hacer dos campañas de lanzamiento, por separada la del festival de cine y luego cuando está disponible a mayores públicos online. Lo quieres hacer, pues, todo a la vez porque es más eficiente. Y, además, hay una cosa curiosa con el marketing en las películas. Contrariamente a muchos productos, cuando colocas algo en el mercado, tendría que estar en el estante para que lo pudieses comprar. Todo el sistema de las ventas de películas tradicionalmente, pues, cuentas a todos, haces un anuncio, luego, pues, lo quitas y la atención de la persona es muy breve. Hay tantas cosas en marcha y, entonces, si tienes suerte, puedes captar su atención en un instante. O sea, que tiene sentido hacerlo todo en una ocasión. Si no haces, estamos intentando hacer que las películas estén disponibles online y en las salas o en los teatros, en los festivales y coordinando globalmente. Si tu película va a entrar en otro territorio importante que puede acaparar toda la atención, es mejor coordinarlo todo para que todo coincida en una misma fecha. ¿Cómo podría funcionar esto para vosotros a pequeña escala? Pues, si sabes que tu película va a estar en festivales, como decía José, pero que quizás no tenga distribuidor de salas, si puedes preparar y planificarte para eso, déjalo listo. De forma que el día después del festival, si les parece bien, dentro de ese territorio, pues, cuando tienes estos tweets, puedes hacer que alguien responda a eso y puedes decir, aquí es donde lo podéis comprar y hacer el streaming. Esto tiene que encajar con tu estrategia global de festivales, no quieres perder oportunidades, pero cuando llega el momento, tienes que saltar y decir, aquí está disponible. Recientemente lo hemos hecho con un título, The Man Who's Mind Exploded, hicieron un pequeño lanzamiento autodistribuido en los cines en el Reino Unido, y hablamos con ellos y dijimos, mira, podemos ponerlo en iTunes, y ha sido todo un éxito. Esa pequeña prensa de su película se ha traducido en que la gente lo busque online, está en la página web, lo pueden ver, lo pueden recomendar a sus amigos, y para mí eso es inteligente en lugar de esperar mucho tiempo después de agotar todas las oportunidades en los festivales y luego ponerlo online porque ya no es nada nuevo, con lo cual es difícil, bueno, venderlo. Y cuando tienes la atención hay que hacer lo posible para que esté disponible. Esto es lo que yo recomiendo. Mi segunda idea es crear alianzas. Si se trata de un documental independiente, un largometraje independiente, probablemente no vayáis a tener un presupuesto de marketing brutal. Así que lo que podáis hacer gratis es valioso. Y estoy seguro de que lo mismo se puede hacer en la producción. Todo lo que se pueda hacer pagándolo en especies, es decir, gratis, ir a por ello, no lo dudéis un instante. Gran parte de mi trabajo, mi papel, es conseguir público para 15 películas al año, consiste en pedir favores. Hablar con gente, los voy a llamar los guardianes de la red. Si vuestra película va de algo, que tiene un público, empezáis de cero, no tenéis conexión con ese público. No tiene sentido que reclutéis a ese público de uno en uno. No tiene sentido que te vayas a la estación de tren y le preguntes a todo el mundo, oye, ¿te interesa, yo qué sé, los tiburones, si tu peli va de tiburones? No, lo que hay que hacer es intentar ver, bien, ¿quién tiene esa lista de mailing? Ya, ¿quién tiene esa base de datos? ¿Quién tiene 40 o 50 mil seguidores en Twitter que sabemos que les interesa el tema de mi película? ¿Qué has hecho investigación y has identificado que existe esa red? Yo creo que esto es más fácil en documentales, pero también en largometrajes de ficción. Una vez que tienes identificados a estos grupos, pues hay que hablar con ellos desde el principio, que se incorporen al proyecto en el momento oportuno para que te ayuden a promocionar la película, sin intercambio de dinero. O sea, no te voy a pagar para que transmitas esta idea. No, son personas que trabajan con comunicación, esas son las que os interesan. Cuando llamas a una ONG o a una marca o a una empresa o a un centro de comunidad o a una universidad o un profesor universitario, lo que yo llamo estos guardianes de la red. Identificar a esas personas, alguien que tiene la autoridad de colocar algo en una lista de mailing o que tiene control en los medios sociales, hablarles de vuestra película. Les va a interesar, porque de eso va su red, del tema de vuestra película. Así que invitarles a un preestreno, que se impliquen en el proceso antes, quizá o que hablen con el director, las páginas web, los ONGs, las universidades, piden desesperadamente contenido interesante, películas, opiniones frescas, vivas. Les podéis dar eso. Ellos os van a ayudar con el marketing tremendamente, mucho mejor que lo podáis hacer vosotros y mucho más eficiente. Por ejemplo, yo esto lo he hecho con Blackfish. Trabajamos con grupos de derechos animales, con el Arctic Killing, la matanza ártica. Trabajamos con, por ejemplo, Amnesty International. Hicimos que vieran la película antes y lo pusieran en su blog. Y el fin de semana, que estaba en cines, pues pasaron tweets. Le dijeron a sus seguidores, ir a ver esta peli, no os la podéis perder. O con documentales de medio ambiente, hablar con gente como Greenpeace, documentales de música, hablar con Gibson Guitars o Jack Daniels, se han posicionado como gente que les interesa la música. Es increíble, es fantástico ver la cantidad de redes que hay ahí. Hay muchas redes que pueden apoyar vuestra película si los implicáis con suficiente antelación. Es importante establecer prioridades en las redes con las que os ponéis en contacto. A ver, evidentemente, dirigiros primero a las que tienen más seguidores, pero que no se os olviden las pequeñas. Entonces, vais a tener que hacer también trabajo de campo. La distribución, una vez que haces la película, ya está, ¿te parece? Ni hablar. O sea, entonces tienes que venderla. No lo tienes acabado y ya está. No, tienes que seguir luchando. Cada espectador que va al cine te va a costar trabajo. Tienes que incluso llegar a ponerte en contacto con pequeñas redes, incluso con menos de 100 personas. Está muy bien. Un profesor de colegio o los bibliotecarios en todas las ciudades donde pueda ir vuestra película. Poner anuncios en las bibliotecas, en colegios, en universidades. Se puede llevar esto muy lejos. Este año tuvimos una película de dinosaurios. Hablé con, no sé, tiendas de animales especializadas en reptiles. Hay que ser creativo, ver dónde puede estar ese público que os interesa. Y a quienes le interesa vuestra película. Hay que divulgar esto. Sobre este tema también. Si tú eres el tipo de persona como director que naturalmente no se te da muy bien lo de coger el teléfono 50 veces al día y hablar con 50 extraños, si es que no te sale del alma, no eres así, si eres más bien tipo perfeccionista y te das cuenta de que, no sé, cuando escribes un correo electrónico a lo mejor tardas media hora en conseguir que el correo electrónico sea perfecto, que lo haga otra persona. Pídeselo a otra persona. O hazlo en el día que, bueno, que te apetece, que estás más de ánimo, porque realmente es un tema de calidad. Evidentemente, por supuesto, tienes que tener conversaciones agradables, espontáneas, amistosas y correos simpáticos, pero rápido, breve. Es algo muy extrovertido, es agotador, pero hay que hacerlo. Lo tenéis que hacer vosotros o conseguir que alguien lo haga para vosotros, porque es de ahí de donde sale el público. ¿Qué más? En relación con esto, mi tercer truco, buscar anzuelos al escoger proyectos. Yo soy el primero en decir que las mejores películas vienen de directores absolutamente apasionados por ese tema. Y en las películas independientes son películas de pasión totalmente. Pero si estás en una posición en la que tienes diferentes proyectos que se te plantean, que puedes desarrollar, si tú escoges, recomiendo que te sientes y los evalúes. Que veas lo fácil que va a ser distribuirlos luego. Tenlo en cuenta. Por supuesto, pasión, interés, todo eso es muy importante. Pero tener que incorporar a la ecuación la distribución. Tenéis que empezar, en este caso, por el final. ¿Quién iría a ver esta película? ¿Con qué redes podríamos hablar? ¿Hay redes? Vamos a ver. Y si tiene muchas redes este proyecto, pues le voy a dar más prioridad que a otras. Si simplemente optáis por una película porque os interesa mucho y porque creéis que va a tener buenas críticas, va a ser difícil. Si pensáis que puede tener otros apoyos, es importante. Es un... Bueno, esto es una ampliación de lo que decía antes. ¿Qué más? Otro truco. Cuando habláis con distribuidores o cualquiera que os pueda echar una mano con el proyecto, sentiros cómodos comparando vuestras películas con otras películas. Lo primero que va a hacer un distribuidor cuando se le presenta a un nuevo proyecto es empezar a pensar, ¿y esto qué tal es? ¿Cómo es? ¿Qué otras películas hay ahora que sean un poco como esto? Porque me interesará ver qué taquillas han conseguido. Pero, ¿qué ventas han tenido? Entre la gente del cine hay una inclinación a decir, es que mi proyecto es totalmente original. No hay nada que se le parezca. Mira, qué bien, fantástico. De vez en cuando salen películas así y son maravillosas. Pero realmente empatizo con esos distribuidores. Por ejemplo, después de Arte Killing, había mucha gente que no lo aceptó porque, bueno, les pareció, es que era una cosa rara y, bueno, hay una cierta aversión al riesgo entre el ser humano. Es normal. A lo mejor, no sé, tú eres el productor y puedes hacer esto a espaldas del director. Pues hazlo. Acércate al distribuidor o a quien sea que le hagas el pitch. Le dices, mira, mi película es un poco como El mago de Oz, pero en Pulp Fiction. Bueno, es para dar una idea, para dar un look and feel rápido. Y si tu película todavía no la has hecho, simplemente al relacionarla con películas ya existentes, estás dando un paso adelante. Estás transformando un concepto en algo que se puede visualizar. Y aunque la persona con la que estés hablando no haya visto la película que tú mencionas, El mago de Oz o Pulp Fiction, pues a lo mejor han oído hablar de ella. Es positivo. Relájate. Es bueno hacerlo. Y último, último punto. Sí, sí, ya lo sé. Me queda poco, lo sé. Tienes que dominar los medios sociales, las redes sociales o contrata a alguien que lo haga. Seguro que lo habéis oído antes, hablando de la distribución. Es una idea muy clara. Pero es que hay que recalcarlo mil veces. Es absolutamente crucial el papel de las redes sociales para la distribución de películas independientes o documentales independientes. Porque son los públicos, la semilla del público que va a crecer de ahí. Si tienes dinero para poner anuncios en los autobuses, fantástico. Pero al final es en Twitter y en Facebook donde la gente recibe su información. No sé si podría mostraros algo. Yo es algo que estoy haciendo con esta película que sale dentro de una semana. Está empezando a hacerse visionados previos en Londres hoy. Es una película sobre la violencia. Es un documental de archivo del autor de The Black Power Mixtape. Es muy confrontacional, es muy duro. Es un documental duro, potente. Entonces lo que hacemos es, todas nuestras películas están en el sitio DogsWolf, pero también se hace más información. O sea, la página web es crucial. Tenemos para aquí ver el trailer, ver dónde se va a poner. Tenemos Facebook, Twitter. Todavía no tenemos la prensa del Reino Unido. La tendremos la semana que viene cuando salga. Pero si nos metemos en Twitter, por ejemplo, aquí, a ver cómo hago esto. Vemos, por ejemplo, aquí, esto es un ejemplo. He hablado con un festival que ya habían puesto la película y les he dicho, bueno, hablar de ello. Les he hablado de esta reunión con el director. Esto es el director de estudios académicos de Estudios Africanos de Londres. He dicho, por favor, transmite la idea de estas reuniones con el director, Director Q&A, que vamos a tener hoy. Es un tío al que puedo llamar y decirle, oye, mira, ¿por qué no haces esto? La película habla del tema de África. Es un tema del que vosotros habláis. Aquí aparecen más contactos. Esto es Verso Books. Son una editorial independiente, radical, con sede en el Reino Unido. Les ha gustado la película porque es un poco su onda, entonces, pues, los puedes llamar y decir, oye, ¿queréis hacer un concurso para conseguir entradas gratis y a lo mejor algún libro que patrocinéis vosotros? Y eso puede llevar a, por ejemplo, a este gráfico que preparé. Retuitear para conseguir dos entradas para el estreno. Y ya hay 30 personas que hablan de ello, entonces luego decimos, el concurso ha terminado. Y esto se vuelve a retuitear porque es, bueno, buena voluntad. Esto es otro grupo, casi 42.000 seguidores en Twitter. Y simplemente ofreciéndoles un par de entradas gratis, mencionan tu película tres veces ante tanta gente. Simplemente identificar esos guardianes de la red y manejar las redes sociales. Estas sesiones de Q&A con el director realmente van muy bien. Bueno, pues ya está. Esas son mis ideas para distribución. Encantado de participar luego en el debate y si queréis hablamos luego en privado. Espero que os haya servido de algo. Gracias.